La flor de mi ilusión La mato el frío de un invierno cruel ingrato y tu dolor Pobre flor, hoy es sepulcro y paz De mis ansias, de pasión ¿Por qué no vuelve más lo que amé con frenesí? Ay, que se han hecho los besos que con emperezo me distes a mí Todo lo cubrió el olvido con su manto triste para más volver Siendo mi ilusión primera solitaria tumba de mi último amor Curamento en vano de una boca triste con ponzoña y maldición Pero el recuerdo grabado Como un amortaje eterna sobre el alma mía triste lo cubrió Y por eso entre ti niebla voy meditabundo vagando al azar Con tu nombre escrito como una sentencia de no poder olvidar El corazón que te amó Todo lo cubrió el olvido con su manto triste para más volver Siendo mi ilusión primera solitaria tumba de mi último amor Curamento en vano de una boca triste con ponzoña y maldición Pero el recuerdo grabado Como un amortaje eterna sobre el alma mía triste lo cubrió Y por eso entre ti niebla voy meditabundo vagando al azar Con tu nombre escrito como una sentencia de no poder olvidar El corazón que te amó ¡Oh, oh, 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 oh Música 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 Gracias por ver el video.